¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro, claro! Ahora tienes que pintarlo. Cuando lo pintes se va a ver más bonito aún. ¿De qué color vas a pintar el sol de tu paisaje, Tere? ¡Sí! ¡Amarillo para el sol radiante! ¿Y de qué color vas a pintar el cielo? ¡Sí! ¡El azul para un cielo despejado! ¡Ok, muy bien! ¿Y de qué color vas a pintar la flor? ¡Au! 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 parece bien el rojo para una linda flor. Tere, ¿y de qué color vas a pintar la hierba? Tienes razón, la hierba debería ser verde, pero no tienes el color verde. ¿Cómo vas a hacer? ¡Qué bueno, Tere! Conseguiste el color que necesitabas. Pero Tere, ese no es el color verde. Sí, Tere, ese es el color negro. A Guato y a Chogo también les gusta mucho pintar. Y entonces, Tere, ¿cómo vas a hacer para conseguir el color verde? Piensa, Tere, piensa. Pasándole un limón y un aguacate al dibujo. ¡Uy, Tere, no! ¡Eso no se hace! Mezclando el color azul con el amarillo. ¡Sí, muy bien! ¡Claro, Tere! Si mezclas el color azul con el color amarillo, vas a conseguir el color verde. ¡Qué bueno, Tere, que ya el paisaje está pintadito con todos sus colores! ¡Chévere, Tere! ¿Te diste cuenta? De los colores amarillo, azul y rojo puedes obtener otros colores si los mezclas. Me alegro por todos. Ya saben lo importante que es conocer los colores y cómo se mezclan. Los colores son unos amigos muy coloridos y divertidos. Y de eso nos dimos cuenta hoy. ¡Suscríbete al canal!